qué onda todos mis amigos gamers hoy te traigo un fix más esta vez para el juego street fighter ex tekken y bueno vamos al grano si estás aquí es porque no puedes hacer funcionar este juego ya que cada vez que intentas iniciarlo te muestra el siguiente error que vas a ver en tu pantalla y bueno la solución para esto es bastante simple y consiste en dos simples pasos lo primero que tienes que hacer es ir al link que te dejo en la descripción de este vídeo y descargar un par de archivos el primero es un instalador del servicio game for windows live y el segundo es una librería tipo dll ya teniendo los archivos descargados en tu máquina vas a proceder a instalar el ejecutable una vez que se ha instalado no lo inicies simplemente cierra el diálogo también te puede pedir que uses tus credenciales para que entres pero no es necesario simplemente cierra el diálogo y listo ya estando en steam y como paso final lo que vamos a hacer es entrar al menú propiedades del juego después vamos a dar clic en la pestaña archivos locales y después ver archivos locales esto nos va a abrir el directorio donde está instalado el juego lo único que tenemos que hacer ya es copiar el archivo xlite.dll en el directorio del juego y listo cerramos todo intentamos correr el juego y ahora verás que va a correr sin problemas si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte si tienes algún otro juego que no puedas echar a andar déjame un comentario muchas gracias por quedarte hasta el final hasta la próxima un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video